Hola niños, niñas y familia, mi nombre es Claudia Bustamante. Somos del Jardín Infantil Pequeño Solcito, vía transferencia de fondos Junji, en convenio con la Lucho y Municipalidad de Angol y coordinado por el Departamento de Educación. Nuestro Jardín Infantil favorece aprendizajes de una manera sistemática, oportuna y significativa, respetando siempre el interés superior del niño y niña, promoviendo una educación basada en valores para toda la vida, reconociendo la diversidad de las familias como un pilar fundamental en el desarrollo y formación de sus hijas e hijos. Hoy presentamos a ustedes el cuento Las Conejitas que no sabían respetar. Este cuento está estrechamente ligado al sello valórico de nuestro proyecto educativo institucional, donde uno de los valores fundamentales es el respeto. Cuento valórico Las Conejitas que no sabían respetar Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto del bosque con sus nietas, Rosita y Gloria. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los animales del bosque, y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes. No sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían cada vez que ellas salían a pasear delante de los otros animalitos. Y así se la pasaba molestando a los demás todos los días. ¡Mira! ¡Mira la vaca! ¡Mira qué fea es! ¡Mira su nariz! ¡Mira si es horrible! ¡Mira cómo me va! ¡Esto es muy fea! Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas, por más que les enseñaba, no se corregían. Se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo Vamos a practicar un juego en el que cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpa. Cada vez que le falten el respeto a alguien, ganará la que escriba menos esa palabra. ¡Está bien, abuelo! ¡Muyemos! Respondieron al mismo tiempo, cuando Gloria le faltaba el respeto a alguien, Rosita le recordaba el juego y hacía que escribiera en su cuaderno la palabra disculpa. Porque así, Gloria tendría más palabras y perdería el juego. De igual forma, Gloria le recordaba a Rosita cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y, harta de escribir, las dos se pusieron a conversar. ¡No sería mejor que ya no le faltáramos el respeto a los demás animales y así no estaríamos escribiendo tanto! ¡Me parece bien! ¡Mira! ¡Yo ya estoy aburrida de escribir! ¡Llegó el momento donde el abuelo Serapio dijo a sus nietas! ¡Las felicitaré a ambas! ¡Porque ya no hay queja de los vecinos! Ahora borrarán poco a poco todo lo escrito hasta que su cuaderno quede como nuevo. ¡Mira las hojas! ¡No vieron iguales, abuelo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo quedan todas arrugadas! Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo Serapio. ¡Mira, abuelo! ¡Cómo quedan mis hojas todas manchadas! ¡No me gustan! ¡Yo tengo pena, abuelo! Del mismo modo, queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más que pidas disculpas, las huellas no se borran por completo. Por eso, debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respetaran a nosotros. El valor del respeto es una conducta y actitud que debemos desplegar día a día al convivir con las demás personas y nuestro entorno. En los niños y las niñas se van desarrollando los valores a través de los años y es de gran importancia enseñar a vivir desde el seno familiar en un clima de respeto. Amor hacia los demás y desde la más tierna infancia para que perdure toda la vida. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire El valor del respeto es un acto de amor, por tanto, un acto de amor, por tanto, un acto de amor.